hola qué bueno que estás de nuevo por acá en el canal viendo un videíto más sobre jardinería quiero contarles que fui a una tienda de dólar general a conseguir suministros de jardinería a buen precio encontré estas macetas por 3 dólares compra una y la otra gratis y estas grandotas a 12 dólares compra una y la otra gratis sé que no es mucho el ahorro pero bueno las necesitaba 36 dólares en esas macetas y quería aprovechar para enseñarles cómo es que yo la relleno aquí están los materiales carbón ramas y hojas secas pongo el carbón y las ramas encima las hojas secas y si ya han visto mis vídeos sabrán que tengo sustrato viejo que ya ha estado en uso y ese es el que pongo en el fondo luego relleno con sustrato nuevo relleno y pongo las plantitas mientras vemos aquí la floración de algunas suculentas les voy a contar que es el método que utilizo para poder rellenar un poco la maceta sin tener que gastar tanto sustrato y así formó colonias de suculentas que me favorecen un poco más por el espacio y porque siento que crecen un mejor y más rápido y colocar las ramas abajo con el carbón me ayuda a que pueda drenar un poco mejor el agua no se pudren las suculentas porque la humedad que hay abajo no llega a ellas es demasiado el espacio que hay entre una cosa y la otra ya yo lo hice con otras macetas y ahí están excelentes por eso es que lo estoy implementando en estas otras mi idea es tener todas las suculentas en colonias para que se no ir poniendo de una misma familia un grupo de plantitas a continuación les voy a mostrar la maceta que ya yo había realizado en colonias para que ustedes vean lo beneficioso que es ponerlas a ellas juntitas esta de color gris parece una mini montaña pero bueno hace muy poco tiempo fue que la realicé y ya está toda colonizada así que quiero volver a realizar un trasplante y dividirla en un par de macetas más te voy a dejar fotos de esta maceta cuando la había hecho para que vean la gran diferencia y bueno me despido esperando que les guste este tipo de vídeos y si es así déjame un like para yo saberlo y seguir haciendo vídeos relacionados con el tema de suculentas gracias por ver chao y